MIRÁ, ¿lo ves? Mirá, ¿lo ves? Mirá, mirá Todo, acá arriba, mirá Está prácticamente muerto Está muerto Mirá, no quiero hacerle más daño todavía Pero, no es lo que verás Mirá como queda Es como una esponja Bueno, tómalo ¿Viste? Y uno es de utilería Mirá, mirá acá, otro más Pero hay algunos que dicen que no están así Bien Quiero ver Vamos a ver Algo